Javier Rodríguez, lo tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes y con todos los oyentes. Pues ese titular y muchos de los medios de comunicación aquí en Colombia, pues han tenido la misma reacción. Unos a favor, otros en contra. Una polémica se ha generado precisamente con esa designación de la posible Nobel de Paz para el presidente Gustavo Petro. Y también se ha generado la polémica en la misma Academia Internacional de los Nobel, porque no es el método o la forma de nombrar o decir que alguien puede aspirar o no al premio Nobel. Todo esto tiene también una metodología que no está acorde a lo que normalmente se hace. Y aquí en Colombia se ha generado precisamente esa polémica, porque aunque el presidente Petro ha buscado en este momento a través de su proyecto de la paz total, las cosas no han resultado como han podido resultar. Muy diferente a lo que fue con el presidente Santos, que logró de alguna u otra manera llegar a un acuerdo de paz con Antigua Far. Entonces todo esto se ha generado una controversia en Colombia. Claro, en las redes sociales hay una polémica, precisamente unos a favor y otros en contra, pero queda en la palestra pública, pues si es posible o no, que el presidente pueda acceder a un Nobel de Paz. Ahora, Javier, los Nobel se entregan en Estocolmo, menos este, que se entrega en Oslo, en Noruega. Entonces también pesa adicionalmente que quien lo está proponiendo es un diputado noruego. Sí, claro. Y un diputado que tiene de alguna u otra manera muy claro algunos temas muy relacionados con Petro, que es el tema de la paz, pero fuera de eso el tema del medio ambiente, el tema de lo que está promovido el presidente Petro a nivel mundial, de cero emisiones contaminantes, no más a la exploración de petróleo y gas, que también ha generado aquí en Colombia, pues ese tema relacionado a que no se le va a ampliar un poco más a las empresas nacionales e internacionales en el tema de exploración de nuevos recursos de hidrocarburos. Todo eso está relacionado, ¿no? Ahora, Javier. Pero para muchos, aquí en Colombia, para muchos analistas y expertos y periodistas, donde nos incluimos, podemos decir que pues no cabe en este momento de que el presidente Petro pueda lograr este premio de paz, digámoslo así. Javier. No estaba en el radar y apareció hoy el tema, pero sí deja mucho que analizar si se lo merece o no se lo merece. Javier Rodríguez es periodista colombiano y está conversando con nosotros a propósito de esta nominación que ha hecho el diputado Rasmus Hanson, nominando a Gustavo Petro para el premio Nobel de la Paz, alegando que es una inspiración para el mundo. Pero hay que decir que una nominación como esta no es gratuita. Es decir, esto no puede estar tomando por sorpresa a Petro. Por lo general, quienes quieren la nominación o aspiran al premio hacen campaña. Claro, lo hacen y por eso, por ejemplo, incluso hace algunos días el presidente había promovido incluso a Sudáfrica que lograra también algún tipo de nominación por el tema de Israel y Palestina y por llevar a Israel a la Corte Internacional de Derechos Humanos. El tema es que en Colombia no se siente que se lo merezca, es más bien por ese lado. Claro, puede ser que internacionalmente se esté moviendo el gobierno, se esté el gobierno, el mismo presidente Petro, para lograr hacer ese lobby, lograr esa nominación. Pero en Colombia, en Colombia no da pie, el de la esquina, el del parque, no lo siente así. Entonces es muy contradictorio pues esta nominación del presidente Petro. Ahora, no es la primera vez porque Barack Obama también se ganó el premio Nobel de la Paz y yo creo que... Fue controvertido, muy controvertido. Casi nadie sentía que se lo merecía en ese momento, al menos. Javier, pero me gustaría precisar en los segundos que nos quedan. ¿Cómo está la popularidad de Petro en Colombia en este momento? ¿Tiene la capacidad o la intención de esto quizás distraer la atención o tratar de rescatar la popularidad que va a implicar? De diferentes empresas encuestadoras en el país no le da más del 20-25% de favorabilidad, digamos así, o popularidad, digamos así. Es muy bajo, ¿no? Es realmente muy bajo y se siente cuando uno habla con el taxista, con el conductor del bus, con el vendero, que no hay como un buen ambiente en lo que tiene que ver con él, con el presidente en las diferentes regiones del país. Claro, en algunos sectores puede tener un poco más de popularidad, pero en otros no. Y lo que había logrado de pronto en el sector joven, que fue el que lo llevó finalmente, y la costa atlántica que le sumó esos votos de más para lograr la segunda vuelta presidencial y ganar la presidencia, hoy Petro no se ve, por lo menos en la costa, de la misma forma que se había hace año y medio. Bueno. Creo que allí ha perdido mucha fuerza el presidente Gustavo Petro. Muchas gracias. Javier Rodríguez, periodista colombiano, sobre esta postulación de Gustavo Petro al Premio Nobel de la Paz. 3.23, escuchamos a Toto con I'll Be Over You.